El crecimiento económico que ha venido teniendo el país, este se puede ver reflejado en el aumento de la actividad económica especial de las transacciones comerciales y un mayor movimiento en las calles, señaló Economista. Y cuando uno va a la calle uno mira movimiento, lo que sí que eso no significa que vamos a estar totalmente bien, por decirlo de algún modo. Hay que recordar que Nicaragua tiene una estructura de distribución del ingreso bastante desigual, el 20% de la población más rica se queda con el 53%, datos del 2014, y el 20% más pobre con el 5 punto y pico. Eso significa que por cada punto de crecimiento, por cada punto porcentual de crecimiento, el ingreso se va a distribuir de esa forma. Entonces los sectores que menos tienen, obviamente, independientemente de que la economía esté creciendo mucho, van a percibir muy poco ese crecimiento. Romero manifestó que se espera que en los últimos dos meses del año haya un aumento sustancial de la actividad económica y que sea mejor que la del año pasado. Veamos un aumento de la actividad económica que va a redundar en una situación un poco mejor que la del año pasado. Independientemente de que el año pasado hayamos crecido, este año también vamos a crecer. Según lo que yo he logrado observar, probablemente estemos por arriba del 4% que predice el Banco Central. Aumenten empleo temporal y de bajos ingresos y principalmente empleos que no pagan al Seguro Social. Porque es el sector comercial el que se ve principalmente, ¿cómo se llama?, beneficiado con el aumento en la demanda del empleo en este periodo. Ahí lo que deberíamos de impulsar como país es lograr que esta actividad económica incrementada beneficie aún más a los pequeños y medianos agricultores y a los pequeños y medianos productores de la ciudad. Se tiene proyectado que el crecimiento económico este año cierre arriba del 3%. Noticias 12, Darlen Tellez